Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de la obsesión que tienen los japoneses por todo lo que es pequeño y redondito Kawaii es un adjetivo que se utiliza para describir todo lo que causa ternura Este se escribe con los kanjis para tolerable, pasable y el kanji de amor, esta muchas veces en español se traduce como lindo, pero yo creo que la traducción correcta sería adorable Aunque ha sido una palabra que siempre ha existido con el idioma japonés, en la antigüedad se limitaba para nombrar a bebés y cachorros No fue sino hasta la década de los 60 cuando hubo un boom de la palabra kawaii, cuando se utilizó para promocionar a la muñeca rika-chan Promocionándola como la más kawaii de todas, abriendo un mundo de posibilidades para lo que sería kawaii en el futuro En un principio la palabra fue completamente femenina, utilizada solo por las mujeres, pero llegó un poder más grande que todos para que los hombres la utilizaran Gatos con pequeños uniformes En la década de los 80 surgieron los nameneko, gatos que eran vestidos como pandilleros en motocicleta Los cuales eran lindos y masculinos al mismo tiempo, por lo que por primera vez los hombres no tenían pena de nombrarlos como kawaii Desde ese momento los diseñadores japoneses empezaron a explotar la cultura del kawaii, por lo que todo en Japón tenía que ser lindo y agradable a la vista Gracias a esto, si vas a una ciudad japonesa, podrás encontrar tapas de coladeras con colores llamativos, letreros de avisos con personajes simpáticos y tipografías muy redonditas Siguiendo esto, todas las ciudades japonesas tienen mascotas kawaii para promocionarse, siendo la más famosa de todas Kumamon, de la prefectura de Kumamoto Aunque últimamente he visto muchos videos de Cheetan en Twitter Como curiosidad, aquí en México también tenemos una mascota kawaii El barrio de Xochimilco en la Ciudad de México tiene a Lupita-chan, una pequeña holotita, que es creación de una japonesa residente de aquel barrio Aunque también si lo pensamos, el Dr. Simi y la Vaquita Alpura también son bastante kawaii Es tanta la influencia del kawaii en la sociedad japonesa, que lo van a poder ver en los anuncios del gobierno, el metro, las estaciones de policía e incluso en los cuarteles de las fuerzas de autodefensa Es más, en el año 2006, cuando el actual primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tomó posesión del puesto En su discurso inaugural, dijo que Japón era un país kawaii, y tenía que seguir con esta línea Y tres años después, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, nombraría a tres modelos alternativas como embajadoras kawaii Una Lolita, una de influencia Harajuku, y una entusiasta del Sefuku, para promocionar el estilo por todo el mundo Por último, todo el tiempo se están realizando votaciones en varios medios para saber quién es el personaje más kawaii de todos Y esto se ha convertido en una batalla interna entre las empresas Sanrio y la franquicia Pokémon Destacando claro sus personajes Hello Kitty y Pikachu Aunque este año, en sus votaciones internas, los ganadores fueron Ritsuko y Pipebloom Eso ha sido todo por hoy ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros más que compartir? ¡Tú dinos! Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más videos, y no olvides darle click en la campanita para que no te pierdas nada nuevo de Asia Sage Nos vemos en el siguiente FAQ Japan, yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción Matane ¡Gracias! 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 Es como la niña torpe del anime. Ajá, y lo que agrada es que es un personaje secundario en su propia ciudad. O sea, ¿no es la mascota? No, solamente es como la hermana de la mascota. Pero pues como en todos los animes, los personajes secundarios que siempre llamamos la atención. Gracias a esto podrás ver en las ciudades japonesas tapas de coladeras con colores... Coladeras con colores... Coladeras con colores llamativos. 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 Coladeras con colores llamativos.